Muy buenas tardes a todos, soy TractionSed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3. Hoy nos revelan por fin artefactos en 3D que vamos a poder ver en nuestras salas del trono con el DLC Royal Court. Entonces, están muy guapos, tío, en plan, sacadita de pardo, que se nota aquí que se han dejado la pasta y que deben llevar tiempo currando en ello. No es que nos lo revelen todos, son como algunos de los que vamos a ver y nos dan como un poco el razonamiento de introducir ciertos artefactos en concreto. No sé hasta qué punto, como vimos la semana pasada, vamos a ver elementos como las espadas, dagas, etc. que forjemos, pero estamos viendo cosas más complicadas y elaboradas como, ahora lo vais a ver, estatuas, tapices, etc. Entonces, creo que tiene bastante pinta de que vamos a ver todos los elementos de inspiración en 3D, los vamos a poder ver físicamente en nuestra sala del trono y eso está muy, muy, muy guapo. En fin, vamos a ver. Dice que en este diario de desarrollo es la hora de que echemos un vistazo a algunos de los artefactos con los que nos vamos a ir encontrando, ya sea robando o creando para nuestra corte real. Con la introducción de la nueva sala del trono, habrá por primera vez en Crusader Kings una introducción a ver qué hay dentro de las cortes. Esto nos da, por tanto, una oportunidad para mover artefactos y que no solo se vean como iconos en 2D en nuestro inventario, como en CK2, sino que sean objetos visuales en 3D que podemos mostrar para incrementar la grandeza de nuestra corte o darle su propio estilo. Como siempre, las imágenes de este diario de desarrollo van a ser trabajo en progreso. Bueno, vamos a ver la primera, chicos. Lo voy dejando por aquí ya. Estamos viendo un libro. Dice que es un volumen Pratiharan. Pratiharan. No sé qué es Pratiharan, si os soy sincero. Pratiharan. Profesor Ratigan. Oh my god. Pratiharan. Vale, parece que es como una cultura de India occidental, ¿no? De la zona de Gujarat y tal. Ok. Dice, dentro de nuestra corte podremos mostrar los artefactos que están en nuestra posesión, desde los más pequeños en pedestales hasta relicarios, sosteniendo los restos venenados de los santos. Incluso buenas espadas de armas marciales, forjadas o tomadas, hasta grandes estatuas, incluso muebles como refinados, ¿no? Bueno, estos artefactos pueden ser equipados en un montón de huecos, de slots, en la sala de nuestra corte para verlos ya sea para el gobernante o para sus invitados. Debajo hay una selección pequeña de los artefactos pequeños, usualmente presentados en diferentes pedestales que se adaptarán a nuestra corte. Entiendo por aquí que estamos viendo uno de madera, aunque parece bastante cuidada, pero coño, es madera, no es como un material súper, súper raro, no sé, que sea como de una madera súper cara. ¿Qué es este volumen? Pratijaran. Vemos aquí un relicario conteniendo una pieza de la corona de espinas, o eso pensamos, en plan, entiendo que es alguna espina, ¿no? De la corona de espinas de Jesucristo. Muy chulo también, muy, muy chulo. Vemos una vasija, una urna refinada, tomada de la corte abásida. Tío, a nivel de flavor, esto es muy chulo también, tío. Es que imagínate invadir un país, tío, y que tienen como unos elementos 3D únicos y te los puedes traer a tu corte. Puedes hacer la del Reino Unido, tío. En plan, el museo este del Reino Unido, ¿no? Que tienen artefactos robados de todas partes del mundo. Pues puedes hacer la del Reino Unido, sí, señor. Vale, vemos a continuación un cofre de valores hecho con el marfil más fino. Entiendo que con esto habrá que cogerlo en África o algún sitio así, por el tema elefantes, obviamente. Bueno, diseñando los artefactos de la Edad Media. Los artefactos que hemos añadido al juego cubren una variedad de categorías diferentes, tanto pequeñas como grandes, que van a servir para adornar nuestros muros. La creación de estos artefactos ha ido a través de varias fases de desarrollo para conseguir llegar a Royal Court. Investigación dice, como en todos nuestros juegos hemos ido por una fase de referencias históricas, de uso de referencias históricas, para encontrar artefactos relevantes para el periodo histórico y las culturas que estamos representando. Esto es fácil a veces y otras veces es complicado dependiendo de la cantidad de material que hayas sobrevivido a la decadencia de documentos con el paso de la Edad Media, ¿no? Y aquí vemos la evolución un poco de los cofres de marfil, ¿no? Cómo han ido evolucionando. Este es el que ha acabado llegando al juego. Y estos son distintos, ¿no? Que entiendo que se habrán podido encontrar en algún museo o que estarán representados en algún libro artístico o en algún elemento, ¿no? Durante esta fase echamos un vistazo tanto a la estética como a las referencias históricas que podemos encontrar y verificar. Cuando hacemos referencia a áreas pobres en las que hemos trabajado intentamos extrapolarlos para que se vean mejor y que sean diseños más plausibles estéticamente. Y dice que en algunos casos, como en el del Oriente Medio y en otras áreas, esto por ejemplo es un poco difícil de hacer. Y tenemos que hacer como un esfuerzo extra para representar la pintura de las pinturas de las gentes, ¿no? Dependiendo de dónde y de cuáles sean las razones culturales y religiosas, en algunos casos las culturas muestran estatuas humanas. Y en otras ocasiones, pues según el área, pues hay simbolismos apropiados, diversos patrones y artes. Estamos viendo aquí una estatua de marfil del sur de Europa. Supongo que es una representación de la Virgen, supongo, un poco rara. Y estamos viendo un halcón dorado del Islam. ¿Molaría que fueran de estos que son como robots que se movían solos y tal? ¿Molar un montón? En plan, a nivel de flavor y esas cosas. ¿Sabéis? Es que no me acuerdo cómo se llamaban, tío. En plan, tienen un nombre. Unos automatas, puede ser. Creo que se hacían algunos en la Edad Media y eran como muy famosos. Rollo de regalárselos a algún rey, etc. Y no sé si hacían sonidos o alguna historia, en plan, puede estar chulo. Creación. Bien, mientras utilizábamos imágenes de referencia, perdón, utilizar imágenes de referencia es algo fácil de hacer, pero considerar el estado original del artefacto también es importante, ya que una referencia a día de hoy puede llevarse a 800 años de diferencia con cuando se creó el objeto, ¿no? Se tiene que notar el paso del tiempo, el desgaste y los daños, y estos tienen que ser considerados y equilibrados. Así que trabajar para, mientras tanto, seguir trabajando en el objeto para que se vea más o menos bien. Un artefacto puede ser propiedad de una familia gobernante durante suficiente tiempo como para convertirse en una antigüedad por su propio logro, ¿no? Entiendo que, claro, el Crusader Kings 3 al fin y al cabo dura unos 700 años, tío. Si tú consigues un artefacto más o menos temprano al final de la partida, supongo que se revalorizará. Porque también recordad que van a introducir como el cargo del conservador de antigüedades, por así decirlo. El anticuario, ¿no? Creo que lo habían llamado. Y a estos tíos les podremos pagar dinero para que mantengan los objetos. O sea que el juego va a representar el desgaste de los objetos, tío. Eso es muy curioso, tío. Eso es muy, muy curioso. Un gabinete de hierro estamos viendo aquí. Mejor no que se lo contéis a los iconoclastas, porque está haciendo ciertas representaciones. No entiendo que este es ortodoxo. Tío, qué chulo, coño. Tío, estoy sorprendido para muy bien con este diario de desarrollo. No esperaba que fuesen a ser tan ambiciosos con los diseños en 3D. Y más a tocar tantos palos, tío. En plan... Joder, este DLC se va volviendo más y más mejor con el paso del tiempo. Objetos dinámicos. Estandartes y otros objetos de nuestra corte tendrán cierto apoyo de shaders para mostrar el escudo de los gobernantes. Así que se adaptarán las especificaciones del gobernante. Los estandartes debajo se fijan en el título principal, que es propiedad del gobernante, y muestran su heráldica. Guapísimo esto, eh. Guapísimo, tío. Vamos a poder poner nuestros estandartes en nuestra corte, tío. Y mostrar como los colores de nuestra casa o de nuestro título, tío. Pero sé que muchos criticáis y echáis en falta el tema de que no puedes diseñar tu propio escudo de armas en el diseñador de personajes. Supongo que añadían muchos nuevos escudos de armas con esta actualización. Ya sabéis que por cómo está hecho el juego, por desgracia, no pueden añadir la opción de diseñar tu propio escudo de armas. No sé exactamente cuál es el razonamiento exacto, ¿vale? Pero lo que dicen siempre es eso. Entonces yo entiendo que meterán muchos escudos de armas nuevos para que tengas como más variedad central a que elegir, ¿no? Y aquí vemos otros con un pato nadador. La dinastía del pato nadador es esta. Que es un señor sin su estandarte para mostrar su escudo de armas. Dice, hay también tapices que podemos utilizar para, de una manera similar a los shaders de la ropa. Y para generar patrones interesantes y diseños para adornar los muros de piedra de nuestras grandes cámaras. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios santo! Esto es espectacular, tío. Me gustaría ver a qué parte de la Biblia está haciendo referencia todo esto. Si es que la está haciendo. Quizá está generando de forma aleatoria. Porque no me transmite exactamente ninguna escena, ¿no? Quizá algún pasaje del Antiguo Test... No sé. No me quiero mojar, tío, porque no tengo ni idea, ¿no? ¡Joder! Están espectaculares, tío. Tío, esto está muy guapo. Me cago en la leche. Esto está muy, muy guapo. En fin, chicos. Estos son algunos de los que va a haber, ¿eh? No nos están presentando todos, ¿vale? Tío, decidme en los comentarios si con este diario de desarrollo se han entrado más ganas de pillar el DLC. Porque a mí, desde luego, sí. En plan, guau. Muy, muy, muy. O sea, espectacular. Espectacular, tío. Muy guapo. En fin, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Gracias!